Hola amigos de JoeDays en esta oportunidad vamos a ver el proyecto Spring JDBC vamos a aplicarlo en un pequeño proyecto Java donde podamos realizar un CRUD a alguna base de datos el menú de implementación que vamos a seguir es primero vamos a configurar el MAVEN, el O4J para debugging, configuración de Spring, creación del modelo DAO servicio y test case del DAO entonces iniciamos con MAVEN, vamonos al IDE que ya lo tenemos levantado y vamos a ver que encontramos un proyecto generado con MAVEN un proyecto que no es web, es un proyecto si vemos en el POM es un proyecto básicamente desarrollado con Spring JDBC para la versión 3.05 por eso solamente hemos añadido el Spring Contest Support, el Spring JDBC el hsqldb, el o4j, el jjuni y el print s cuando tú quieres añadir una nueva librería puedes hacerlo de esta forma buscando la librería o por ejemplo buscas hibernate y te va a buscar entonces en este caso cuando yo he buscado lo4j por ejemplo pues me ha aparecido y he escogido la versión que yo quería entonces esa es una forma de trabajar con esta dependencia MAVEN acá está la dirección de la página web donde vas a encontrar este ejemplo también en Github la demo, el grupo, el artefacto, la versión el plugin que le indica que trabaje el fuente y el destino o los class en versión 1.6 y acá están las dependencias y aquí se ha utilizado el valor de la propiedad 3.05 asociado a este key para que con este key se pueda trabajar base datos hsqldb no vamos a usar una base de datos como mysqldb sino una base de datos que solamente persisten en memoria lo4j, jjuni, sprint s eso es lo que encontramos aquí como ven eso es lo que tiene MAVEN cuando tú quieres crear un proyecto con MAVEN es muy simple van a otros porque el STS ya tiene el soporte para MAVEN entonces solamente busco quiero crear un proyecto simple le digo este p, yo he deis, ejemplos un demo crude por ejemplo y al terminar ustedes van a encontrar que te crea una estructura como la que ven ahí por eso ha aparecido de esta forma otra cosa que tienen que tener en cuenta déjenme borrar para que no me queden proyectos que no tiene sentido es que cuando van a buildpad configurar buildpad ustedes pueden aprovechar aquí para asegurarse que tienen la versión respectiva si están con el jdk6 igual ustedes pueden escoger si quieren trabajar por una versión anterior por eso que no puedo escoger la 7 porque no tendría sentido MAVEN dependencias de donde viene el java compiler que le dices que es 1.6 el project faces que también le dice que va a trabajar con 1.6 pero aquí ojo en el surf ustedes van a encontrar los main java, main resources este es java, tres resources aquí en main resources hay que evitar que no nos considere los archivos que no son java porque ese es el sentido o el sentir de por qué existen los resources es para todo archivo que no sea java pero que no excluya nada porque después nos puede traer problemas a la hora de trabajar con el proyecto entonces hasta aquí como ven es lo que trabaja MAVEN si yo me voy a mi explorador de windows o a mi finder en mac y lo que yo encuentro es una carpeta oculta M2 que en windows está en la carpeta C usuarios tu usuario de windows y ahí debería estar un M2 así como ves en mi máquina y el repositorio con todas las librerías que se ha ido instalando ya con todas las librerías que se ha ido instalando entonces esa es la parte MAVEN entonces continuamos en el siguiente video con la configuración que vamos a hacerle al proyecto para que trabaje con LO4J con Spring y así sucesivamente ¡Gracias! ¡Gracias!